Un cordial saludo para todos nuestros televidentes del canal CNC. A esta hora de la noche, disfrutando de esta hermosa panorámica, les informo desde la ciudad de la Cuba, un día más de este simulacro, a que nos ha llevado este coronavirus 19 aquí en Colombia. Exactamente nos encontramos en el Parque Guadalupe Zapata, divisando la panorámica a esta hora de la noche, viendo cómo seguimos nosotros los colombianos acatando las órdenes, las sugerencias de nuestro mandatario nacional y local. Bueno, quiero informarles y decirles que a esta hora, la completa calma, una normalidad en todo el sector de Cuba, disfrutando eso sí, de una noche muy fresca, después de haber tenido una tarde muy calurosa y de disfrutar de nuestros quehaceres domésticos. Igualmente, seguimos informándole a todos los colombianos, sobre todo a los peregrinos, que acatemos estas órdenes. Es por nuestra salud, es por nuestro bienestar, de nuestra familia y de nosotros mismos, y sobre todo del mundo. Quiero dejarlos con una reflexión a esta hora de la noche, es de que la naturaleza ha sido la primera beneficiada de esta cuarentena. Debemos de agradecerle a Dios o a quien usted crea cómo esto nos ha servido para que reflexionemos, para que volvamos a estar en familia, para que volvamos a compartir aquellos hermosos momentos que de pronto por la tecnología, por la sociedad de consumo, los habíamos dejado muy, pero muy olvidados. Aquí, como podemos ver, en el transporte masivo, la afluencia de tráfico de gente es muy poca, casi nada. Pero igualmente, el transporte masivo sigue prestando su servicio para todos los rizaraldenses, en especial para el área metropolitana. Como podemos ver, en el fondo, hay algún servicio de taxis, algunas motos, unos alimentadores, que nos permiten movilizarnos a ciertos sectores de la Ciudadela Cubana. Igualmente, también quiero decir e invitarles para que sigamos con esta maravillosa posibilidad, este hermoso regalo, de poder estar en familia. Quizás de pronto le invitamos a muchas facilidades, a muchas comodidades, pero que, gracias a Dios, vamos a salir muy prontamente de esta leve tribulación. Los dejo con esta panorámica al fondo de esta hermosa ciudad, de esta hermosa ciudadela. Y invitarlos para que nos sigan acompañando con todos estos informes especiales desde varios puntos, de la ciudad de Pereira, del municipio de Esquebradas, y de otros sectores de la querendona y tranochora, ciudad morena como es Pereira, la capital del eje cafetero. Que entregan todos una feliz noche.